Hola, ¿qué tal? Yo soy Tami y esto es Luzuri Tami. ¡Bienvenidos! Bueno, en el día de hoy estoy como muy zen. Es viernes, día 22 de diciembre, día de la lotería. Espero que los que hayáis jugado hayáis tenido aunque sea un poquitín de suerte. Día 22 de diciembre, como os digo, hoy es el cumpleaños de mi hermana mayor. Este día atrás fue el de Mr. Luzuri y hoy es un día muy especial para mí. Hoy van a venir la familia a verme. Van a venir la familia a verme aquí, toda ella. Nos vamos a poner aquí en mi casa. No es algo que se dé muy a menudo porque la que se traslada normalmente en coche, ya que tiene la facilidad de tener el coche y el carnet de conducir, soy yo. Así que soy yo la que se suele trasladar allí a casa de mi familia. Pero esta vez han hecho el esfuerzo para venir ellos hasta acá. Así que hoy va a ser un día muy especial, va a ser un día largo también. Estoy grabando esto por la mañana. Ellos van a venir a primera hora para comer, a primera hora del mediodía para comer. Sé que van a traer algunas cositas de picoteo porque lo que vamos a comer va a ser de picoteo. Van a traer unas empanadillas caseras y una tortilla casera que van a hacer ellos por la mañana. O que están haciendo ellos por la mañana. Y yo en cuanto termine este vídeo pues voy a dedicarme a hacer unos bocadillitos con chapata de cristal, con mini chapata de cristal, con bonito del norte, unos pimientos del piquillo así salteados, un poco de cebolla también así salteadina y una salsa de vinagre de Modena por encima. Y luego compré también aparte unos patés, un pan rico y demás. Como os digo, estoy muy zen en el día de hoy. Bueno, estoy bastante zen en estas fiestas este año, la verdad. Como os digo, me ha venido bien estar estas fiestas en casa, estar descansando y estar tranquila. Me ha venido muy bien, la verdad. Estoy muy tranquila, estoy muy contenta. Y sobre todo estoy disfrutando del tiempo. Hoy empieza la segunda temporada de vacaciones que tenemos ahora en diciembre. Y nada, pues una semanita por delante que nos queda de vacaciones que vamos a disfrutar al máximo. Tenemos pendiente hacer alguna escapadita y también poder ir a hacer otras visitas también y demás a otro tipo de familia, mi prima y demás. Así que muy tranquila, muy contenta y la verdad que muy relajada, que es lo que toca últimamente. En el vídeo de hoy toca un haul, toca un mega haul de Teddy de Navidad porque tengo cositas que tengo que estrenar o que a lo mejor no voy a estrenar. Pero bueno, las he comprado el año pasado aprovechando las últimísimas rebajas y son todo cositas de Navidad. También hay cositas nuevas de este año. Un montón de cositas que os voy a enseñar porque me hace muchísima ilusión. Y aunque todavía no tenga toda la casita para poder decorar, sí que he decorado algunas cositas como es el pasillo, un poco esta habitación y demás. Como veis ahí los cojines de cama y demás. Pero aún así estaban las cositas tan bien de precio que he querido aprovechar, pues nunca está de más. Para tenerlas guardadas a lo mejor para cuando termine de reformar la casa algún año de mi vida, poder decorarla ella entera. Y la verdad que son un montón de cositas y son cositas muy guays y muy cookies, ya veréis. Bueno, a ver cómo hago para enseñaros. Todo esto porque, madre mía, madre mía. Voy a dejarlo aquí en suelo. Y voy a ir sacando poco a poco. Tengo cositas de Teddy. A ver, casi todo el grueso de este haul es de Teddy. Y pensaréis, ¿todos los vídeos hablas de Teddy? ¿Es que te pagan por hacer los vídeos? No, ojalá. A mí no me paga nadie al día de hoy para hacer los vídeos. Así que tranquilos que este no va a ser un teletienda más de Temo, ni mucho menos. Ni parecido siquiera. Pero bueno, si es verdad que Teddy es una tienda que calidad-precio a mí me gusta mucho. Yo compro muchas cosas, tanto para hacer manualidades como para decorar cuando son cosas que entran dentro de mi estilo. Y la verdad que pico. Pico porque luego además tiene cada dos por tres, que si el 30%, que si el 50% en un montón de cosas. Así que este va a ser el grueso de este haul. Pues eso, lo que os digo de Teddy. Y están los gatos jugando. Pero no solamente son cosas de Teddy. Tengo cositas de los chinos. Creo que tengo cositas de Leroy Merlin. Lo que sí sé fijo es que tengo cositas también de Jigs. Y tengo cositas de Retif. Y voy a empezar por la tienda Teddy. El año pasado, sobre mediados últimos de enero, más o menos sobre el 20, 23 más o menos. Cuando ya pasó todas las fiestas de Navidad. Pusieron todo lo de Navidad al 70% de descuento. Todo, todo. Incluso lo que ya estaba rebajado, lo pusieron igualmente al 70% de descuento. Yo el año pasado hice el agosto. Como ya ocurriera en verano con las cosas de jardín. Pues esta vez con las cosas de Navidad. Y os voy a enseñar, para mí, lo que es la joya de la corona. Por no imaginar a la gente, espera. A enseñar lo más gordo del haul al final del vídeo. Sabéis que yo rompo los escamas en ese sentido. Yo os lo voy a enseñar al principio. Porque lo tengo aquí. Y madre mía, no puede ser más precioso y más bonito. Es esta preciosidad de figura que es de cerámica entera. De hecho, pesa un quintal. Pero un quintal, si me perdonáis, dentro de un ratito la voy a dejar ahí apoyadita. Son tres pajaritos de cerámica. Están en perfecto estado. No hay nada cascado, ni nada roto, ni nada por el estilo. Tiene toda la parte de arriba como si fuera nevado y purpurina plateada. Precioso, pero es que precioso. Mirad el tamaño que tiene. Que es que es bestial, es que es bestial. Esta figura estaba a 22 euros en un principio. Luego la habían rebajado a 10. Y sobre esos 10 euros me hicieron el 70% de descuento. Es decir, que esa figura me salió en 3 euros. 3 euros esa figura. Es una figura enorme que la tengo ahora mismo este año puesto en el mueble de la entrada del pasillo. Porque sabéis, como os he dicho en vídeos anteriores, pues que estamos reformando el pasillo. Hemos comprado una tabla de pino sin tratar y sin nada. Que ya tengo que dedicarme a tratarla bien. La hemos cortado a medida nosotros con así radicalar en casa y demás. Y es una tabla súper gorda de 3 centímetros de grosor. Es una bestialidad de gorda. Es preciosa. Está encima puesta de los muebles Vesta de fondo 22. Que es ideal para el pasillo. Y ahí en medio de esa tabla de pino, pues está puesta esta figura. Los muebles Vesta son en blanco. La tabla, como os digo, por encima la voy a tratar de color natural. Quiero que quede el pino ahí visible. Y tengo esa figura en medio con el espejo encima y todo. Y es que queda ideal. Queda preciosa. Y lo más importante es que no me lo tira Honey. Porque como pesa tanto, pues no es capaz de tirarla. Así que contenta, contentísima. Yo tengo muy claro que en cuestión decoración de Navidad no quiero chorraditas pequeñas. No quiero un montón de push and guys que pueda poner en un montón de sitios. No quiero cosas grandes. Quiero cosas que se vean. Que sí que puedo tener luego algún detalle pequeñín en algún rincón así de forma estratégica. Pero por norma general, mi idea de decoración de Navidad son cosas grandes. Son cosas que diga, bueno, lo pongo aquí y cuando terminas Navidades lo quito. No tengo que andar un año colocando y un año quitando. Porque no es mi idea. Mi idea eso es hacerlo el día de mañana cuando tenga espacio para poner un árbol de Navidad. Y con eso suficiente. El resto de la casa, pues eso, cosas grandes que yo pueda colocar y quitar. Me parece mucho más cómodo. Me parece mucho más bonito. Y la verdad que sobre todo mucho más vistoso a mi entender. A gustos personales. Ya sabéis que en ese sentido no hay nada escrito. Vamos, para mí fue el chollazo de mi vida. Como chollazo de mi vida es este pedazo de estrella madera. Hecha con tronquitos de madera. Vais a ver muchas cositas de madera en este jaul porque para mí es... Ya sabéis que todo lo que tenga un acabado natural a mí me pierde por demás. Creo que con el estilo que le estoy dando a esta casa creo que es la mejor opción que le puedo dar a la hora de decorar. Es una estrella con led. Tiene aquí el cabo con el cable. Lleva dos pilas. Sabéis que como os he dicho en muchos vídeos. Yo estoy utilizando pilas recargables porque si no no me da la vida para comprar pilas. Así que pilas recargables. Y esta estrellita pues tuvo... Tenía un precio de 8 euros. Y a mí me hicieron el 30% de descuento. Os voy a dejar por aquí los precios al cambio. Es súper robusta. Es preciosa. Es grande. Como podéis ver. Y esto pues encima de un mueble de donde sea. Ya sea de parador o de comedor o lo que sea. O colgada. Incluso colgada de la puerta. Es que puede quedar realmente divina. Digo que puede porque esta todavía la tengo sin estrenar. No sé ni siquiera si la voy a poner este año. No me parece. La verdad no me parece. Pero bueno independientemente de eso. Lo que os dije. Nunca está de más tener estas cositas guardadas. En mi caso porque tengo muy claro que en cuanto os termine de reformar la casa. Todo esto ya va a ponerse cuando toque las fechas especiales. Siguiendo más o menos por el mismo estilo. Siguiendo más o menos por el mismo estilo. Este arbolito. Es el hermano gemelo de la estrella. Solo que este tiene los tronquitos como más pequeñitos. Y es un arbolito. También con luz led. En este sentido lleva dos pilas de botón. Estas si están puestas porque ya venían con ellas. La otra no. Y es tal que así. Es una monada. La verdad es que es una preciosidad. Este si lo tengo puesto en el mueble de la entrada. Todavía ando cambiando la decoración de la entrada. Lo único que tengo fijo es la corona. Que ya visteis en el vídeo anterior que hice. Y voy cambiando porque no tengo. Tengo tantas cosas que no tengo claro. Lo que dejar en un lado y dejar en otro. Así que bueno. Este de momento sí que lo tengo. Sí que lo tengo fuera. Una preciosidad. También 8 euros. También con el 70% de descuento. Es decir. A los 8 euros me hicieron el 70% de descuento. Y contenta, contentísima. Porque el conjunto me parece ideal. Lo siguiente que os enseño es esta chorradita. Esta chorradita es de este año. La compré de hecho al otro día. Que tuve que ir a por una guirnalda de luces. Para otro DIY que os tengo que hacer en estos días. Entrada ya a las navidades. Me pareció tan mono. Me pareció tan mono. Es de por spam. Y luego va todo recubierto de pelito. Y esto es así súper suave. Con los mechoncitos en negro. La piñita. Es una ardillita preciosa. Tenía un precio nada más que un euro. Y dije. Pues una chorradita. O sea. Yo que os digo hace un segundo. No me gustan las chorraditas pequeñas. Que tal y que cual. Y ahora os enseño esto. Porque me pareció muy mona. Así blanca. Blanca nuclear. Tan bonita. Con la piñita natural ahí en la mano y tal. Me parece súper cookie. Y esto pues eso. El colgador. Lo puedes colgar en el árbol. O donde quieras. Yo este año. Al igual que el año pasado. Yo en esta casa no tengo árbol. Tampoco tenía árbol en el piso. Tenía uno de luz. Miento. Tenía uno de luz. De estos de tipo lámpara. Que la utilizaba de lámpara. Y luego pues. Cuando llego Honey a casa. Duró dos asaltos. Y me quedé sin árbol de luces. Es que lo de Honey. Es tremendo. Lo de Honey es tremendo. Pero bueno. Lo que tiene. Tener gatos. Los hay que son tranquilos. Como era Mirmito. Y los hay pues que son. Un auténtico talibán. Como es Honey. Como es Honey. Pues eso. Una ardillita blanquita. Un eurito. Voy a enseñaros esta. Esta caja de luces. Porque me parece súper mona. Es una caja de luces led. De pilas. Que tenía un precio de 6 euros. Al otro día la tenían rebajada. A 4. Y yo aproveché a comprarla. Porque tenían. Todo lo que sea luces. Todo lo que era luces de navidad. Lo tenían al 30% de descuento. En total que me quedó 2 euros. Y muy poco. Esta caja de luces. Son cajas de luces. Que vienen con pinzas. Pero mi idea es. Quitarle esas pinzas. Para hacer un deal yourself. Que os quiero enseñar. Pues la semana ya. Que entra. Que va a ser un arbolito. De estos de tipo palo. Que se llevan ahora tanto. Pues yo lo quiero hacer casero. Lo quiero hacer bonito. Lo quiero hacer mono. Lo quiero hacer con madera. Y mi idea. Pues es eso. Quitarle esas pinzas. Y poder utilizar la guirnalda de luz. Y diréis. Pero entonces. ¿Por qué no compraste una guirnalda de luz? Porque bueno. Quería una que fuera de color warm. Que fuera de color cálido. Las que había baratinas. Eran blancas. Blancas nucleares. Yo blanca nuclear no la quiero. Porque ese árbol lo quiero para la entrada. Y ya que las luces de la corona. Son color warm. Pues quería hacer el árbol. De mismo color. De diodo de luz. Y luego por eso. Por lo que os dije. Al principio. Estaba muy bien de precio. Con la oferta que ya tenía. Más luego la que me aplicaron. Del 30% de descuento. Lo vi ideal. Para ser 25 luces. Y la guirnalda ser larga. Porque son. Dos cincuenta de largo. Claro. El problema estaba. Que yo veía muchas guirnaldas. De muchas luces. Pero muy cortitas. Es decir. Muy juntas una luz con otra. Y muy cortito el cable. Y yo para hacer el árbol. Necesito que el cable sea largo. Para poder subirlo por una rama. Bajar por otra. Subir por otra. Bajar por otra. ¿Entendéis? Entonces. Bueno. Ya lo entenderéis. Si no. Cuando os haga el vídeo. Que os lo voy a hacer también. Así que fenomenal de precio. Como os digo. En dos y poco me quedó. Y la verdad que genial. Creo que esta oferta había acabado el. Pues no sé si el. Este lunes. Creo que había acabado la oferta. Aproveché el último día. Justo. Para comprar esta guirnalda de luz. Otra de las cositas. Las cosas que he comprado este día atrás en Teddy. Son estos dos candelabros. Finos. Como podéis ver. Preciosos. De metal. De metal. Mi idea no es dejarlos así. Mi idea es pintarlos. En principio. No sé si de blanco. O de dorado. Depende. Depende. Y si no. Ya veré. Si los dejo así. Porque la parte de arriba. Es como un estilo así. Más vintage. Y lo quiero para una de las cajitas. Que os enseñé. De la. Bueno. De las cajitas. De las bandejas. Que os enseñé. Creo que en el. Super haul de otoño. Donde se enseñaba las calabazas de tetera y demás. Os había enseñado una bandeja de madera. Con tronco. Con tronco. Con corteza de árbol. Todo alrededor. Mi idea es poner esto ahí. No sé si uno o dos. Compré por si acaso dos. Porque nunca está de más. Tampoco tener por si acaso. Porque quedaban como tres o cuatro. Nada más que en la tienda. Dije. No voy a poner uno. O comprar uno. Para luego necesitar dos. Y luego que no lo encuentre. Entonces cogí dos. Mi idea es hacer ese centro. Así de forma natural. Con hojas. Ya que me sobraron ramas de laurel. Un montón. Y tengo paniculata. Seca. Preservada y demás. Pues mi idea es hacer un centro. Y poner esto así. Luego con las velas hacia arriba y demás. Pues un centro así. Más natural. Aprovechando esa bandeja tan preciosa. Que os había enseñado. Estos obviamente no están en rebaja. Porque son de este año. Cuatro cincuenta y cinco cada uno. Ocho. Bueno. Nueve euros los dos. Nueve con diez. Y la verdad que muy contenta y muy feliz. Al final. Al final. Al final. El año pasado. De eso. De todas las fechas. De todas las fiestas navideñas y demás. Cuando ya después de que habían quitado también el 70% de descuento y todo eso. Todavía tenían cajas azules en el suelo. Las cintas perdigadas con un montón de cintas y un montón de bolsas y de todo a 20 céntimos. A 20 céntimos. Me llevé esta cinta tan preciosa. Que es rosa con estrellitas así en un moradito más oscuro. Y como doraditas. El precio inicial era de dos cincuenta. Son tres metros y a mí me costaron pues veinte céntimos. Bueno pues siempre aprovecho estas cosiquinas para luego a la hora de envolver regalos y demás. Y te sale tirado de precio la verdad. Por la misma razón compré este verde también. Que este es un montón. Pero es que es un montón. Tenían un precio también de dos cincuenta. Son doce metros. Pero doce metros. Porque esta es más bien finita. A ver si os podéis ver aquí el tamaño. ¿Veis que es así finita? Además es que es un verde musgo precioso. Con así como con tintadas en dorado. Doce metros. Veinte céntimos también. Veinte céntimos. Pues lo que os digo. Esto para envolver los regalos. Y hacer una lazada grande o miles de lazitos pequeños y demás. Está fenomenal. Y es que hay que aprovechar. Yo soy de las que piensan que es mejor aprovechar estas tiraducas. Para poder hacerte con cosinas. Y luego pues el año que viene no tener que andar haciendo un gasto excesivo. En papel de regalo o en lazos y demás. Os enseño ahora un set de pegatinas. De arbolitos de navidad. Bastones de navidad. Cascabeles. Campanas. Arbolitos de navidad. O muñequitos de jengibre. De todo. Veinte céntimos también. Pues esto si ahí vas a enviar algún pedido. O si voy a enviar algún pedido. Lo que sea. Que además han salido bastantes pedidos de cara a las fiestas. Y demás. Pues esto lo pones. O lo regalas un par de pegatinas ahí dentro de la caja. O lo pones por fuera. O lo que sea. Y queda súper mono. O si vas a hacer algún postrecito. O lo que sea. Le haces una cartulina o lo que sea. Pues lo pegas. O si tenéis niños. Pues le regalas esto para que hagan. Para que se entretengan en las fiestas también. Y quedas como Dios. Si gastas veinte céntimos nada más. Chorraes. Sale por aquí otras pegatinas. Estas tan preciosas. De renos. En tonos azules. Y plateados. Metalizados. Con sus copitos de nieve y demás. Veinte céntimos también. Estas tenían un precio originalmente. De un euro nada más. Pero bueno. Por veinte céntimos. Pues están súper guays. Están como en relieve. Tienen purpurina. Son preciosas. Son buenísimas. Son buenísimas. Salen por aquí. Y no me acuerdo de que tenía esto aquí. Tenía que haberlo sacado. Y lleva guardado así. Aplastado un año. Así que ya puedo estar sacándolo de la bolsa. Y estar haciendo así cada día. Porque están los lazos aplastados. Un set de cuatro lazos de regalo. Veinte céntimos también. Por lo que os digo. Luego todo esto. Como va para la basura. Por norma general. Hay poca gente que los reutilice. Pues bueno. Que tampoco es que estuvieran caros. Sesenta y cinco céntimos. Pero bueno. Veinte céntimos por cuatro. Pues te salen a cinco céntimos. Cada uno. Sí. Sí. Salen por aquí otras pegatinas. Estas son más normalitas. Más modestas. Tienen arbolitos de navidad. Y bolitas de navidad. Pues esto es lo que os digo. Yo soy muy amiga de hace un par de años para acá. De envolver todos los regalos con papel kraft marrón. El papel piedra de toda la vida. Y luego pues eso. Ponerle cositas naturales. Ponerle mucho detalle de lacitos. Ponerle pegatinas. Le colocas una tarjetita hecha a mano. Y le pegas esta pegatina. Y quedas como Dios. Pero últimamente pues eso. Estoy como envolviendo los regalos así de esa manera. Creo que queda mucho más bonito. A mí personalmente me gusta mucho más. Y lo que os digo. Pues por veinte céntimos. Eso. Pues haces una tarjetina. Escribes una notina a mano. Pegas una pegatina ahí en la esquinina. Y quedas como Dios. Compré también esta chorradita. Que es un arbolito de navidad de madera. Con un montón de cuerda. Yo no sé por qué tiene tantísima cuerda de yute. Pero bueno. No lo sé. Me gustó mucho. Porque este lo puedes pintar. Y luego lo puedes colgar del árbol. O de donde quieras. Me costó veinte céntimos nada más también. Su precio original era de un euro. Pero bueno. Por veinte céntimos dije. Pues me lo voy a llevar. Que nunca está de más tener. Estas cositas de madera. Y yo que estoy comprando un montón de cositas de madera. Pues esto seguro que lo meto en cualquier esquinita. Pues mira. Igual queda guay al lado de la ardillita blanca. Ideas. Luego compré. Compré un montón de bolsas. Porque lo mismo. Estaban a veinte céntimos. También a veinte céntimos. Y quise comprar pues más o menos de todos los tipos. Una bolsa grande para botellas. Negra. Con este árbol así emplateado. Ponen Merry Christmas. Preciosa. Veinte céntimos también. Luego compré esta. Que es que se lleva mogollón este año. Los cascanueces y más en tono rosa. Compré esta el año pasado también. Veinte céntimos también. Como veis están sin utilizar ninguna de ellas. Compré luego estas. ¿Son tres? Son tres. Sí. Compré luego estas tres. También que estas son grandes. Veinte céntimos también. Esta me parece preciosa con los renos. Viene. Pone aquí Merry Christmas. Es una divinidad de bonita. Pues lo que os digo. Veinte céntimos también. Esta me encantó. Esta es que me parece una preciosidad. Un reno con todo el serigrafiado en purpurina. Viene también aquí con una tarjetina. Con forma de piña natural. Pone también Merry Christmas. Es preciosa. Me encanta. Cuando la vi me enamoré. Veinte céntimos y me la llevé. Pues nunca está de más tener estas bolsitas en casa. Y la verdad que incluso para decorar. Quedan súper chulas. Luego estaba esta que me pareció una pocholada también. Ya es más infantil. Ya como podéis ver aquí es más infantil. Pero es el reno con toda la bola transparente de Navidad. Es una monada. También veinte céntimos. Y también me la llevé. Te sacan de un apuro. Y la verdad que luego las dejas guardadas de un año para otro. Y la verdad que muy bien. Luego compré este pedazo de paquete. De paquete que vienen un montón de bolsas de estas de papel craft. De dos tamaños. Más pequeñas y luego más grandes. Estas tenían un precio de seis euros. Y me costaron veinte céntimos. Veinte céntimos. Y dije ¿What? ¿What? ¿Qué qué? Me sale más caro comprar el papel y hacerlas yo que comprarlas ya hechas. Vienen un montón. Creo que son pone aquí veinticuatro. Veinticuatro bolsitas. Y estas principalmente pues están idealizadas para hacer los calendarios de asiento. De forma casera y de forma natural. Yo las compré pues eso. Para la tienda. Para la tienda online. Si tienes que... Si tengo que enviar algún pedido o lo que sea. Pues lo preparo aquí. Queda bonito. Queda mono. O si tienes que regalar también estas navidades y no quieres que andar comprando bolsas o lo que sea. Pues lo metes aquí. Lo colocas una ramita de pino natural o una rajita de naranja o lo que sea con su lacito. Queda precioso. Queda súper fino. Queda elegante. Y sobre todo súper romántico. Otra de las cositas que compré también el año pasado. Un pato. Ah no. Es una garza. Os enseño ahora otras dos decoraciones. También en madera que son súper monas. Empiezo enseñándoos esta. Que es como una especie de bolita peluchil. Así de pelín rosa. Súper mono. Con lo que es la cabecita de reino y las patitas de yute y bolita. Su precio original era de 2,50 euros. Y sobre esto me hicieron el 30% de descuento. Pues podéis ver en qué me ha quedado. En nada y en menos. Esta la compré principalmente para poner en la otra habitación. Porque sabéis que la otra habitación pues lleva estos tonos. En oro rosado y en rosa y en blanco y en dorado. Y creo que va a quedar súper mono y súper simpático. Ahí en la estantería con las patitas colgando. El otro que es parecido pero no es tan peluchil. Es este. Este es enterito de madera por detrás. Solo que tiene la capita de pelín por delante. Así de este pelito sintético pero súper suave. Súper peluchil. Con los cuernitos en dorado. Aquí el copito de nieve en dorado. Con la base. Lo puedes apoyar donde quieras. Me pareció una monada. Es que me pareció una monada. Que también costaba 2,50 euros. Y la verdad que dije. Ojo que maravilla. Que mono. Y con el 70% de descuento. Que bien se me queda de precio. Me lo voy a llevar. No sé para dónde. Pero me lo voy a llevar. Y se vino para conmigo a casa. Voy a seguir. Porque tengo más bolsas por aquí. Y más calendarios de asiento. Pero antes de eso tengo aquí metido. Para que no se me rompiera. Este precioso. Preciosísimo. Árbol de navidad. Que la pintura va haciendo. Como este tornasolado. ¿Os acordáis de los detalles de comunión de hace años? Que tenían todos ese tornasolado así tan bonito. Que luego estaba abajo firmado. Con el nombre de quien hacía la comunión en Dorado y demás. Pues es ese mismo tornasol. Ese mismo tornasol. A mí me encanta. A mí me encanta. De cerámica también. Precioso. Si esto haces un pueblo de invierno. O lo que sea. De hecho es que yo tengo uno comprado. De hace un par de meses. Que os lo había enseñado en uno de los hauls anteriores. También de cositas de navidad. Le va a ir precioso. Le va a ir precioso este árbol. A ese pueblo navideño. Y si no. Pues si tenéis un reno de cerámica. Ya que esto es de cerámica también y demás. Pues le va a quedar precioso. O una casita de cerámica. O demás. Divino. Divino. Este tenía un precio de 6 euros. Y también me quedó al 70% de descuento. Más pegatinas que salen por aquí. Estas son como de goma eva. Que son arbolitos de navidad. Por lo mismo. Para los regalitos de reyes y demás. 20 céntimos también. Estas son como guirnaldas así. Con brillantinos. Y como bolitas en verde y en rojo. También 20 céntimos. He comprado un montón de pegatinas. Como podéis ver. Esto no me queda claro. Si es un calendario de adviento. O es un calendario. Un calendario normal. O lo que sea. Solo sé que me pareció muy bonito. Me pareció muy bonito. Tenía un precio de 2,50. A mí me costó un euro nada más. Sobre este euro. Me hicieron el 70% de descuento. O sea que me quedó regalado. Pero regalado. Y son como si fueran las formas de tarjeta. Súper guapas aquí. Con el brocado en forma de corazón. Y luego los días. Y vienen todos con su cuerdita de yute. Para que tú lo ates. Y le pongas la bolsita. O lo que quieras. Esto. Con esto. Con las bolsas. Para hacer el calendario de adviento. Le puede quedar súper guay. Le puede quedar súper guay. Así que tengo para hacer un calendario de adviento. Tirado de precio. Para cuando me anime. Que este año va a ser que no. Porque ya no me da tiempo. Pero a lo mejor para el año que viene. Pues sí. Sale por aquí otro calendario de adviento. Un montón de bolsas. Un montón de pegatinas de todos los días. Bolsas de diferentes tonalidades también. De estrellitas. De forma así navideña. Tenía un precio de 6 euros. Luego lo rebajaron a 2,55. Y a mí me hicieron el 70% de descuento. Así que otro calendario de adviento. Otro calendario de adviento. Tengo aquí calendario de adviento. Para media vida. Y otro calendario de adviento más. Que sale por aquí. Que me parece precioso. Pero precioso. De hecho este cuando tenga la cocina. Ya formada. O sea. Para las navidades del año que viene. Supongo que ya tendré cocina entera. O medianamente utilizable. Tengo claro que este va a ser el que haga. Para la cocina. Lo tengo claro. Porque además es que es verde. Es un verde precioso. Tengo muchas decoraciones de este tipo de verde. Guardadas para la futura cocina. Y es que es una preciosidad. Son pinzitas. Pinzitas de colgar. Que viene con sus numeritos de día entorado. Viene también con su puerdita de yuter. Y una pocholada. Tenía un precio de 3,50. Luego lo rebajaron a un euro. Y sobre esto a mí me hicieron el 70% de descuento. Luego bolsitas. Tengo esta bolsita de organza. Con gorritos de papá noel. Así en dorado y demás. Tenía un euro. Pero costó 20 céntimos también. Este es un set de... ¿Cuántas entran? 3, 2, 2 bolsas. Dos bolsas. También de reno. Con su lacito. Para que tú lo prepares así. En forma de saquito y todo. Este tenía un precio de 3,50. Luego lo rebajaron a 2. Y sobre esos dos a mí me hicieron el 70% de descuento. Pues esto metes unos caramelos. O metes una botella. O metes un regalino. O lo que sea. Lo cierras. Y ya te olvidas de tener que comprar papel. O tener que hacer lazo. Lo que sea. Aquí ya te viene todo junto. Todo listo. Todo preparado. Embrotorios para tontos. Como digo yo. Viene aquí dentro. Que no sé si se notará. Con tarjeteros. También en forma de arbolito de navidad. O sea. Es que lo tienes todo. Y luego esta. Esta me ofreció una monada. Es una cocada de bonita. Pone... Santa Claus te ama. Pone... Santa Claus te ama. Tenía un precio de 3,50. Y a mí sobre esto. Me hicieron el 70% de descuento. Y esto lo compré. Porque el año pasado. Viene aquí para atar y todo. El año pasado a mi cuñado. Le compré un set de un montón de chuches. Pero de chuches de chocolatinas. Y de todo eso. Me fui a una tienda americana. Y compré un montón de chorradas. Y compré una bolsa de rafia. Un saquito de rafia. De estos de navidad. Se lo metí todo ahí. Y eso fue lo que le regalé. Estas zapatillas tan preciosas. Pero tan, tan, tan divinas. Tan preciosas. Con sus cuernitos en dorado y todo. Que de hecho las tengo que sacar para poder estrenar. Tengo que sacarlas para poder estrenar. Con la naricita en forma de corazón de purpurina y todo. Súper bonita. Son tipo flip. Vale. No son zapatillas, zapatillas. Son tipo flip. Pero yo con esto. De hecho tengo ahora unas color verde mar puestas. A juego una jersey. Ando muy cómoda en invierno con esto. Y calentita. Y calentita. Tenían un precio de 8 euros. Que tela. Para ser flipes de estas. Que vas a Primark. Y por 3 euros las tienes. Pero no decoradas así, claro. Así que feliz porque tengo mis zapatillas de reno peluchiles navideñas. Al 70% de descuento. Os saco por aquí más decoraciones en madera. Más decoraciones en madera. Estas dos preciosidades. Un arbolito de navidad y una estrella. Los dos con el mismo tipo de dibujo. Con las estrellas así brocadas. Son de luz. Tienen aquí para poner las pilas. Llevan dos pilas pequeñas. Dos pilas triple A. Preciosos. Preciosos. Como os dije al principio. Me encantan todas las decoraciones de madera. Es que me parecen súper bonitas. Y mira que no tienen nada. O sea porque este ni está barnizado. Ni está tatado. Ni está nada. Nada. Y es panel por la parte de atrás y tal. Pero es que me parece tan bonito. Dentro de su sencillez. Me parece tan bonito. Y tan elegante. Y tan fino. Que digo bueno. Pues cuando están así tan bien de precio. Y encima están en descuento. Pues me los llevo. Ambos tenían un precio de 6 euros. Y sobre eso me hicieron el 70% de descuento. La montaña va creciendo aquí. Tela. Va creciendo. Sale por aquí una pequeña vela. Una chorradita. Una chorradita porque me pareció muy mona. Así con esto dorado para colgar. Aquí tiene purpurina y estrellitas también de purpurina. No huele absolutamente nada. Pero es que me pareció muy cookie. La verdad que me pareció muy cookie. Porque esto lo pones en cualquier recocito. Cualquier esquina. Y como que te viste un poco. Te viste un poquitín. Y la verdad que a mí las velas de este tipo me gustan mucho. No es que sea yo una loca de las velas. A comparación con otra gente. Pero lo que os digo. Estaba muy bien de precio. Tenía un precio de 2,50. Me hicieron el 70% de descuento. Con lo cual. Pues bueno. Una velita por ese precio. Que la puedes poner en cualquier esquinita. Pues nunca está de más. Luego había comprado también el año pasado. Chorraditas para hacer manualidades. Chorraditas para hacer manualidades. Porque mi idea era hacer un árbol de navidad con musgo. Que ya os tengo un vídeo grabado. Porque lo he hecho hace un par de días. Y ponerle estrellitas de anís. Al final no le puse estrellitas de anís. Porque creo de ahí que no iba acorde al estilo de árbol. Que finalmente quedó. Con la guirnalda de luces y demás. Así que no pasa nada. Me sobró un montón de musgo. Este lo tengo sin abrir siquiera. Me sobró un musgo incluso de hacer ese árbol. Pues mira. Pues para otro año. Tengo para hacer ya un arbolito más. Más de estilo campestre. Con musgo así un poco más apagadín. Y las estrellas de anís. También así decorando el arbolito. Tengo un montón de ideas. Este año estoy como muy artística. Como muy espléndida y muy artística. Tengo un montón de ideas. Tengo un montón de ganas de hacer un montón de cosas. Yo creo que el estar aquí relajada en casita. Me está dando cuenta a la cabeza. De hacer actividades que me relajan. Y me gustan y me encantan. Que hacía años que las tenía apartadas. Pero años. Y que esta segunda mitad de año. Pues me replanteé. Es decir. Tengo que volver a mis orígenes. Tengo que volver a hacer aquello que me hace feliz. El que me llena de satisfacción. El volver a las manualidades. Que tan apartadas las tenía. Empecé a centrarme en todo esto de las manualidades. Y la verdad que estoy muy muy feliz. O muy contenta. Incluso me he dado al dibujo. Que el dibujo hacía como 20 años. Que no hacía dibujo. Me he comprado acuarelas. Me he comprado una mesa de luz. Que os enseñaré en próximos vídeos. Tengo ganas de hacer ya un dibujito de navidad. Que estos días también me voy a poner a hacerlo. Es que estoy feliz de centrarme. Es decir. Plántate un poco. Plántate un poco. Y céntrate también en lo tuyo. Porque no solamente lo demás. No solamente los demás. Y quedarte contigo. Que a fin de cuentas. La que tiene que disfrutar también de la vida. Eres tú también en ese sentido. Así que muy contenta y muy feliz de centrarme en eso. El año pasado en Teddy había un montón de cositas. De estas cosiquinas así pequeñas. Vi esto. De hecho había uno rojo que tenía que haberlo comprado en rojo. Pero lo compré en verde en plateado. Y luego cositas en doradas. Que las doradas creo que os las había enseñado en un vídeo. De navidad del año pasado. Sí. En un vídeo de Christmas blog del año pasado. Me pareció una preciosidad. Para la hora de hacer los arbolitos estos pequeños. De decoración y demás. Porque es tan chiquitito. Que la cuerda de ratón. Pues nada. Porque no la utilizas. O no la utilizaría. Para hacer un árbol de navidad. Pero estas cadenitas así. De plástico. Como de bolitas. Son ideales para hacer los arbolitos de navidad. Ideales. Y luego estas pequeñinas. Que son como si fueran mini espumillones. Bueno. Como si fueran no. Es que son mini espumillones. Pero mini mini mini. Como de casa de muñeca. Mini 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 espumillones. Entonces claro. A ver. Es una monada. Porque tú te dedicas a hacer un árbol. Que todavía me quedan estos dos. Todos los demás yo los hice. Mi hermano el año pasado me compró. Chotorro cientos. Chotorro cientos. Hice tres el año pasado. Uno lo hice antes de ayer. Y me quedan todavía estos dos. Que no sé si los haré este año. O ya los dejaré para el año que viene. Es que mirad. Es que para el tamaño que tienen estos árboles. Le va ideal. Pero precioso. Que si lo quieres hacer queriendo. No te sale. Es que parece como de casa de muñecas. Es una pocholada. Es que es una pocholada. Y lo que os dije al principio. Pues es que Teddy. Tiene un montón de estas chorradas. Para hacer manualidades. Está súper guay. Y tuvieron un precio de dos. Estos no estaban rebajados el año pasado. Los compré ya. Sin el 70 ni nada. Dos 50 cada uno. Para tener estas tres tiradas. De decoración. Me pareció que estaba muy guay. La verdad. Otra cosita que sale por aquí. También de manualidades. Son estas pequeñas piñas. También. Pues muy parecida. A la que lleva la ardillita. En la mano. De hecho. Es que es el mismo tipo. De ardillitas. Un euro. Un euro. Este paquete. Que viene en un porrón. Y vienen así. Más pequeñitas. Y un poquito más grandes. Pues esto. Haces algún camino de mesa. O algún centro. Así natural. Con ramitas y demás. Y las piñas. Que a lo mejor encuentras por ahí. Son muy grandes. Como las que yo he encontrado. El año pasado. Las necesitas chiquitinas del todo. Y la verdad. Pues que por un euro. Está fenomenal. O yo. Que por ejemplo. Quiero. Cuando pasan las navidades. Quiero hacer una. Una casita de hobbit. Pues me vienen fenomenal. También. Me vienen fenomenal. Tengo un montón de proyectos. Aparte de seguir con las obras de casa. Y todo eso. Pero tengo un montón de proyectos. Yo en mente. Que quiero ir haciendo. Para. Para decorar la. La casa. Y cosas así. Más. Más frikis. Más frikis. Otra cosita. De. De decoración. También así. Estilo más. Más farm. Que os enseño por aquí. Esta es preciosa. Esta preciosa estrella. Es que me parece una divinidad. De bonita. Guapísima. Mira que dice estupis. Es que no tiene realmente nada. Que es que es una rama ahí. Con forma de estrella. Hay cuatro estrellas. Y cuatro bolitas de. De madera. Es que me parece súper guapa. Es que. No os puedo decir más. Blanca. Con el detalle de la ramita. En. 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 Verdes. Ni. Ni amarillos. Ni dorados. Ni nada. No. No necesita llevar nada. Que también me gusta. Pero. A mí me pones esto. Y luego me pones. Pues lo que os enseñé. En el vídeo. De navidad. De la vez anterior. Esa pedazo de farola. En rojo. Y si. Me gusta mucho. Por la farola. Pero digo. Es que rojo. Vale. Que navidad. Siempre se ha marcado. El rojo. Pero. Yo en mi vida. El rojo. Salgo en ropa. Y ropa. Tengo. Un vestido. Y un jersey. Y una camisa. No tengo más. No pinta nada. En. En. En mi vida. En mi día a día. El rojo. Pinta el azul. Pinta el blanco. Pinta el rosa. Pinta el dorado. Pinta el plateado. Pinta mucho el verde. Y colores naturales. Pero. 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 Pero rojo. Rojo. Y sé que no soy la única. Que le pasa esto. Así que. No me critiquéis. No me critiquéis. Que me gusta. Lo dicho. Luego yo veo un árbol. Como el de mi madre. Que tiene. Las típicas bolas. Metalizadas. De todos los colores. De todos los tamaños. La verde. La azul. La dorada. La plateada. La roja. La rosa. La morada. Me gustan tanto. Esos árboles. Tan tradicionales. Me encantan tanto. Con el espumillón en dorado. Luego las luces. Un montón de luces. A mí me gustan las luces antiguas. Las que tienen el cristalín en forma de estrella. Que si pisabas una. Veías las estrellas. Literalmente en colorines. Como las luces. A mí me encantan esos árboles. ¿Por qué? Porque es con lo que yo crecí. Y con lo que yo crecí. Le guardo un cariño como muy especial. Me encantan esos árboles. Pero si yo tuviera que poner un árbol en mi casa. No lo pondría así. Igual sí. Pero en principio no lo pondría así. Bueno. De hecho es que estoy comprando bolas. Que no tengo árbol. Pero estoy comprando bolas. Para el día de mañana. Y son todas en cristal. Son todas en cristal. Y de momento van en la gama de los ocres y de los verdes. Así que... Así que no sé qué deciros. La verdad. No sé qué deciros. Pues eso. Que me pareció muy bonita. Tenía un precio de 2,50. Y sobre esto me hicieron el 70% de descuento. Luego compré esta guirnalda de luces. Que tengo una foto por ahí. Con Oreo. Súper feliz. Y esta guirnalda de luces. Tela. Tela. Pero es que estas sí encienden. Si encienden lo que es. Está sin pila. Sí está sin pila. Esta sí enciende la luz. De aquí. Es decir. No tiene el diodo de luz por el medio. No, no. Encienden las bolitas. De color. Encienden las bolitas de color. Es que me pareció una buena... Ver lo que os dije antes. No sé si pondría un árbol de todos esos colores y tal. A lo tradicional que luego me tiro también. A lo tradicional que me tiro. Esta la tengo sin poner. Este año obviamente no la voy a poner. Porque no tengo nada donde ponerla. Tampoco tengo idea en que me conjunte con nada ahora mismo. Pero me pareció muy bonita. Y la compré para tenerla guardada para próximos años. Está muy bien de precio. 3,50. A lo que se suma. Pues lo que os estoy diciendo en todos los artículos. El 70. Luego compré estas otras luces. Ya vamos creciendo. En creciendo de luces. Luces. También. Viene con un pedazo de adaptador. Pero bestial. Pero bestial. O sea. Con esto. Con este adaptador viene. Y luego tú enganchas aquí el cable con las clavijas. Y lo pones. Una monada. Una monada. Y sí. Por la apariencia tiene toda la pinta de ser también de exterior. Sí. Son estalactitas. Son estalactitas. Me encantan las luces de estalactitas. Estas son blancos. No son en color cálido. De hecho creo que lo pone aquí. Sí. Color white. Color blanco. Blanco frío. Y una monada. Una monada. Colgada de la escalera de plantas. Como diciendo. Están con las plantas congeladas. Pues de ahí sí que le va a quedar. Guay. Colgada de la escalera de plantas. Está muy guay. Está muy guay. Y si no. De cualquier rinconcito. Cualquier esquinita. O lo que sea. Lo que siempre os digo. Nunca son suficientes luces en la vida de nadie. Y cuando tienes una casita con jardín. Por pequeño que sea. O fachadas. Están todos los vecinos con. Bueno. Prácticamente casi todos los vecinos. Están con luces puestas en las fachadas. Yo no tengo nada. No tengo nada. No porque no quiero tener. Sino porque. Es que como también hay que arreglar. Parte de la entrada. Digo. ¿Para qué voy a poner luces? Si está todo que se cae. Si está todo que se cae. Entonces no. Me espero a que. A que la puerta. Este cambiadita. Y la entrada. Este cambiadita. Y luego ya puedo dedicarme. A decorar también. Porque quiero hacer un reno de madera. Cuando tenga la entrada hecha. Quiero hacer un. Quiero ir al bosque. A cortar leña. Y hacerme un reno de madera. Ya se lo dije a Mr. Luxury. Y digo. Y para el año que viene. Sí o sí. Hay que hacerlo. El precio de estas. También eran 8. Luego las tenían rebajadas. También a 5. Y luego del 5. Me hicieron también el 70% de descuento. Las últimas luces que os enseño. Y lo último. Creo ya. Que os enseño de Teddy. Sí. Lo último que os enseño de Teddy. Las últimas luces que os enseño. Luces solares. Luces solares. Luces solares. Que las tengo sin estrenar. Estas voy a ir corriendo. A pincharlas ya en el parterre. Ya os digo. Por lo menos. Tener algo en el jardín. Que diga. Es navidad también en el corte inglés. Bueno. Pues es navidad también en casa de los ferreros. Así que luces de tal. Estas tuvieron un precio de 8 euros. Las tenían rebajadas a 5. Y sobre esos 5. Me hicieron el 70% de descuento. El 70% de descuento. O sea. Dije. Qué pena que no hubiera más. Si no llenaba todo. Todo el jardín de estrellitas de navidad. Las llenaba. Súper monas. La verdad. Vienen 2, 4, 5 estrellitas. Y creo que para el ancho del parterre. Le va a ir. Fetén. Y no había más luces. Porque la gente. El año pasado. La gente. Cuando fue esto del 70. Se estaba llevando las luces. Por cajas. Y por cestas. Pero por cajas y por cestas. Yo estaba mirando. Y dije. Cuando yo llegué a la zona de luces. Y vi que estaba ya todo el mundo saliendo de los pasillos. Con las cestas hasta arriba. Y todo. Todos los brazos llenos de cajas. Y todo. Y digo. Me han dejado sin luces. Me han dejado sin luces. Y encontré estas. Y dije. Bueno. Algo es algo. Me tendré que conformar. Madre mía. No sé el tiempo que llevo. Pero. Largo. Largo. Este vídeo. Me voy a hidratar. Porque si no. Me voy a morir. Paso ahora a Jigs. Y es que en Jigs. También había oferticas. Jugosicas. De hecho es que tenían todos los árboles de luz en Jigs. Incluso al 50-60% de descuento. Ahora estas fechas. Me llevé estos dos servilletas. Me llevé estas dos servilletas. No sé si son servilletas o mantelitos. No lo tengo claro. No son servilletas. Napping. Son servilletas. De 40 por 40. Son estampado pinitos. Estampado pinitos. Como se puede ver ahí. Preciosas. Pero preciosas. Hechas en lino. Son arbozadas de bonitas. Esto. Te he visto una mesa. Te he visto un rinconcito. Yo lo tengo puesta debajo de un arbolito de Navidad. Que hice el otro día. Con musga artificial. Queda buenísimo. Colgada de la cocina. De un percherito. Si no. Colgada de la puertita del horno. Si decoráis la cocina en Navidad. Queda ideal. Y tenían un precio de 2,50 euros. Las dos rebajadas. De 4,50 que estaban. Pues la verdad que mitad de precio. Muy bien. Y me las llevé. Quedaban 3. Nada más. Quedaban 3. Luego compré este precioso fotoforo. Que tiene aquí esto. Para meterle la velita de té. Súper bonito. Es muy sencillo. También es muy sencillo. Cristal. Serigrafiado. Con los renos. Y el arbolito de Navidad en purpurina. Así como todo tallado. La cuerda de yute. El colgador de yute. Me encantan los fotoforos de este estilo. Y esto pues me pareció muy bonito. También grande. Y pesa. Para que no me lo rompa Honey. Lo tengo ya en la entrada. También encima del mueble del Vexta. Le tengo que poner velita. Porque todavía no lo he estrenado. Sí que lo he colocado. Pero no lo he estrenado. Y ya hoy va a ser el momento. De ponerlo en la velita. De dejarlo encendido ahí. Lo tengo al ladito. De la coronita de Navidad. Que hice. Y es que es una pocholada. Es una pocholada. Lo siguiente que os enseño. Es una chorradita. Que he comprado en los chinos. Es lo único que he comprado en los chinos. Y es una plantilla. Para dibujar. Y es en forma de circulitos. Y esta la compré principalmente. Porque quiero hacer un dibujo. De bolas de Navidad. Y decir bueno. Pues puedes hacer la mano alzada. Para hacer círculos yo soy nula. Para hacer círculos yo soy nula. Y dije plantilla. Plantilla. Y luego diréis. Bueno pues que puedes pintar cualquier cosa. Utilizar cualquier tapa. Y lo utilizas de plantilla. Que quise comprar una plantilla. Una plantilla para tontos. Para hacer circulitos. Porque yo soy tonta. Y no sé hacer circulitos. Entonces compré una plantilla. Para hacer circulitos. Y un dibujo de bolas de Navidad. Esta Navidad. Y ya está. Y ya está. 75 céntimos. Genial de precio. Tiene cuatro tamaños diferentes. Y está súper guay. Esta cucharita de reno. Esta es de Aliexpress. Como os digo. En el último pedido hice. Compré dos. Compré dos. Que estaban las dos juntas. Así que está igual. Andaba por ahí perdida. Que la compré. Vete tú a saber cuándo. No me acordaba. Y luego me voy a juntar con tres. Pues seguro. Pues seguro. Dorada. En forma de renito. Porque si os acordáis. Del vídeo que os enseñé. De compras de Navidad. Os enseñé. Unos platos. También de Teddy. De renos en negro. Con detalles en dorados. Y unos de esos. De ese juego. O dos piezas de ese juego. Son boles. Vale. Boles de sopa. Boles de tal. Para los boles. Es que le va preciosa. Le va preciosa. O la pones en una tacita. O lo que sea. Es que es una monada. Es que es una monada. Muy bien. De precio. Creo que me costó 1,28. Con gasto de envío incluidos. No sé cómo saldrá. A la hora de lavar y demás. Tampoco es que la vayamos a utilizar mucho. Porque eso. Va a ser para sacar esos bols. Y esos platos. Los días de fiesta. Y para de contar. Luego se vuelve a guardar. Y ya está. Me pareció muy mona. La verdad. Me pareció muy mona. Así que me la compré. Vamos a hacer la prueba. Que fui a por el bol. Le queda ideal. Le queda ideal. Qué cosa más bonita. Por favor. Qué cosa más bonita. Y si no. En el platito pequeño. También a la hora de comer el postre. O lo que sea. Ay. Qué bonito queda. El conjuntito. Qué bonito queda. Qué bonito queda. Os voy a enseñar de Jigs también. Este juego de 3 bolas. De árbol de navidad. Lo que os decía antes. Pues estoy comprando bolas. Cuando las veo ahora bien de precio. Que sean de cristal. No las voy a sacar. Porque está encintada por todas partes. Está encintada por todas partes. No sé qué precio tenían antes. Ahora tuvieron un precio de 2.50 euros. Como pone ahí. Bueno. También lo pone aquí. Y son dos en color verde. Verde botella. Y una en color así. Ocre. Marroncito. Ocre. Cristal fino. Finísimo. Cristal fino. Finísimo. Creo que me va a durar. No hay menos. Creo que me va a durar. No hay menos. El día que las quiera colgar. Y si no tienes árbol de navidad. Pues si algún día. Pues eso. Algún detalle de ramas. O lo que sea. Pues también quedarían preciosos. Colgados de ahí. De las ramitas. Y demás. Van haciendo esa forma. Así como. Como bolita medio acampanada. Que tanto me gusta. Me parecen súper bonitas. La pena es que no hubiera más. Si no me las hubiera llevado también. Por lo menos. Un jueguín de dos. Por lo menos. Para tener. ¿No? Un jueguín de dos. Tener dos bolitas marrones. Y cuatro bolitas de las verdes. Para que vaya haciendo un poco. Ese juego. Pero bueno. Que estaba muy bien de precio. Y me las llevé. Y luego. Lo último. Que os quería enseñar. Pero que no encuentro. Dónde está. No encuentro. Dónde está. No lo sé. Me estoy volviendo loca. Con tantas bolsas. Así que. Os voy a enseñar una foto. Porque sí que hice una foto. El día que lo compré. Y llegué a casa. Para enseñárselo a mi hermana. Y son estos sticks de luz. Esto lo compré. En la tienda Retif. Y doy gracias a Dios. De que tengamos tienda Retif. En Oviedo. O sea. En Asturias. Y además yo. Pues la tengo en Oviedo. Donde vivo. Porque me encanta Retif. Sabéis que Retif. Es una tienda para profesionales. Y escaparatistas. Pero que podemos comprar. Todo tipo de personas. Quiero decir. Y tienen unas decoraciones. Más bonitas. Pero más bonitas. Y luego tienen también a veces. Unos descuentos tan buenos. Unos descuentos tan buenos. Que yo vi estos sticks. Los había más grandes. Y luego un tamaño. Un poquito más pequeño. Yo compré tamaño intermedio. Y aún así. Viene a ser una cosa así. De sticks. O sea. No sé si eran 20 o 22 centímetros. O lo que sea. Son grandecitos. Son grandecitos. Tenían dos modelos. Tenían los blancos. Y los de color madera. Y yo los que he comprado. Son los de color madera. Si no recuerdo mal. Independientemente de eso. Los dos eran muy bonitos. Pero muy bonitos. Los dos. Tienen también luz. Tienen la guirnaldita de luz. Así envuelta. Y luego por detrás. Con la pila y todo. Me parecieron preciosos. Llevaba ganas. De unos sticks de navidad. De hecho. Es que estaba este año. Pensando. Si no. En hacerlos. En hacerlos de forma casera. Vi estos. Estaban fenomenal de precio. Porque no sé si me habían costado. 8 euros. Con el IVA y todo. O 8 y muy poco. Estaban fenomenal de precio. Y dije. Por ese precio. No me compensa a mí hacer nada. Y además. Es que están preciosos. Son grandes. Vienen con la forma del stick. Así. Que de la otra manera. Si yo lo tuviera que hacer. De forma casera. No me iba a quedar. Esa forma así. Medio. Medio. Medio redondeada. Del stick levantado. En la zona. De la parte de adelante. De la empeina de la parte de adelante. Y es que estos son. Preciosos y perfectos. Tal cual los vi. Preciosos y perfectos. Dije. Fui expresamente a Retif. A buscar eso. Luego también. Una luz de piña. Que ya no había. Porque estaba todo agotado. Arrasado. Y eso que. Fui hace como. Un mes. Fui hace un mes. Y estaba todo arrasado. Pregunté al chico. Y tú dices. No. Una vez que está todo vendido. Requete vendido. Requete vendido. Pero bueno. Sticks. Quedaba uno de los grandes. Y luego. Este mediano. De los pequeños. Ya no quedaba ninguno. Y era lo único que quedaba. Y luego. Los árboles de navidad. De luces. Lécitos o grandes. Ya. De escaparadismo. Y demás. Pero lo que son decoraciones. Así más. 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 Un poco más. Comedidas. ¿No? No quedaba nada. Es que no quedaba nada. Claro. La piña de luz. Eran 15 centímetros. Que era grande. Era de cristal. Y la tenían a 5 euros. Cuando esa piña de luz. La he visto yo. Otros años. En Nueva Merlin. A 14 y 15 euros. O sea. La tenían rebajada. A 5 y poco. Y yo fui corriendo. A por esa piña también. Y no. La piña ya. La tenían en rojo. En color piña. Y en color blanco. No quedaba de ninguna. Pero es que de ninguna. Dije. Pues nada. Pues los sticks. Y con los sticks me quedé. No sé dónde los tengo. No sé dónde los tengo. Tengo. Porque encima estoy haciendo un poco de orden en la parte de abajo y de la casa y tal. Tengo que estar buscando. Voy a buscar todas las bolsas o lo que sea. Porque en serio que no sé dónde los tengo. Estoy buscándolos ahora como loca. Pero tampoco quiero tardar mucho en apagar esta cámara. Porque me estoy quedando sin batería. Así que hasta aquí el vídeo de esta semana. ¿Qué os ha parecido todas las compritas? Son un montón. Sé que este vídeo va a ser muy largo. Lo siento. Mira que esta vez no me he esplayado mucho hablando. Lo siento. Pero es que son muchísimas. 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 Muchísimas cosas. Y esta vez no quería partirlo en dos. Porque si no. Se va a pisar mucho con los vídeos de Dear Yourself. Que os quiero ir enseñando. Y quería quitar ya todo el tema de la decoración de Navidad en este vídeo. Y ya dedicarme a otra cosita. Así que eso. Decidme por aquí abajito que os ha parecido. Algunas de las cositas que os he enseñado. Si vosotros también sois de decorar así. Más estilo far. Más estilo campestre. Más de natural. Si os suscribís. Y me dejáis un enorme like. Que a mí me vais a hacer la mujer más feliz de este mundo. Ya lo sabéis. Que podéis seguirme en mis redes sociales. Me podéis encontrar en TikTok. También en Instagram. Y en Facebook. Y nada más amigos. Que muchísimas gracias a todos por verme. Que gracias por seguirme. Y que nos vemos la semana que viene. Un besazo enorme. Cuidaos mucho. Sobre todo felices fiestas rodeados de los vuestros. Chao.